Más allá del jardín, es la miniserie más querida de Cartoon Network, mostrándonos una aventura misteriosa y aterradora, protagonizada por Weir y Greg, dos hermanos que después de caer a un lago, entran al bosque de lo desconocido. En este video, vamos a indagar todos sus misterios, teorías y datos que no conocías, así que ya sabes cómo va esto, mientras más avancemos, más perturbador se pondrá el asunto. Sin más, hoy te presento El Iceberg de Más Allá del Jardín El Limbo Es la teoría más conocida, la cual nos plantea la posibilidad de que los hermanos, en realidad nunca lograron regresar, por lo tanto, fallecieron y nunca pudieron volver a casa. La verdad, yo no apoyo mucho esa teoría, ya que no explica el por qué los personajes regresan y al parecer, recuerdan lo que pasó en lo desconocido. A lo largo del video, mencionaremos más puntos que posiblemente te harán ver la serie desde otra perspectiva. Quincy Endicott En el episodio 5, nos presentan a Endicott, un señor con riqueza, al que pretenden robarle un poco de dinero para llegar con Adelaide. Sin embargo, hay un dato que muy pocos notaron. En el episodio 9, cuando los muchachos se encuentran en el cementerio, vemos una tumba que tiene el nombre de Quincy Endicott, lo que nos da a entender que él está muerto. Pero, ¿cómo es esto posible? Se cree que lo que vimos en realidad fue el fantasma de Endicott, quien se encontraba penando hasta cumplir su última voluntad, la cual fue reunirse con su amada. Por eso, es que al final del episodio 10, la vemos sola, recordando a Endicott. Como dato extra, al lado de la tumba de Endicott, hay otra, la cual se alcanza a apreciar que dice el nombre que estás viendo en pantalla. El perro. En el primer episodio, vemos una bestia intentando atacar a Weir y a Greg, hasta que se dan cuenta que ésta los persigue por los dulces de Greg, así que a punto de ser devorados, avientan los dulces, lo que provoca que la criatura caiga en un molino y escupa una tortuga, y así se convierta en un bonito perrito. Mismo perrito, que al final nos enteramos que le pertenece a Beatriz, ya que en la intro de la serie, y al final de la misma, podemos apreciar que se encuentra con ella. Para Sara. Sabemos que Weir le dedicó una cinta a su enamorada Sara. No obstante, ésta nunca la logramos escuchar en la serie, pero si la buscas en YouTube, la podrás encontrar. Como dato curioso, en el lado A de la cinta, justo al final, escuchamos a Weir de bebé, y a su padre. Como ya lo sabes, en la descripción de este video, podrás encontrar un link para que la escuches. Oh Holy Night. La bestia, en la serie, canta una canción llamada, Vienen las almas caprichosas, esta canción proviene de la composición de Oh Holy Night. Envíame un melocotón. Así se llama una canción de la serie, escuchada por unos segundos, en el episodio 6, cuando los policías ranas están persiguiéndolos, porque no pagaron su boleto. Ahora bien, la melodía trata de una pareja, pero al parecer, uno de ellos fallece, separándolos. La canción dice lo siguiente, Esta canción es del episodio 6, y en el episodio 5, nos presentan a Endicott, y analizando su historia, entendiendo que Endicott falleció, y se separó de su amada, y que al igual, esta melodía, nos habla de una pareja, que fue separada por la muerte de alguno de los dos, posiblemente, es una prueba más, de que efectivamente, Endicott está muerto. La verdadera apariencia de la bestia, esto solo se puede ver por tan solo unos segundos, en el episodio final de la serie, observamos que parece un árbol con caras, mismas caras que deducimos que son de los niños, que convierten árboles, mismos árboles que como sabemos, el leñador los usa para mantener la linterna encendida, y así la bestia siga con vida. Referencias La serie está repleta de referencias a otras caricaturas, películas, e incluso acontecimientos, por ejemplo, la escena de la rana en el piano, hace referencia a Flick the Frog, Beatriz acompañando a Weir y a Greg, hace referencia a Beatriz de la Divina Comedia de Dante, donde Beatriz de Dante, lo encamina del purgatorio al cielo, un punto más a favor de que nuestros personajes, nunca murieron, y que solo estaban en una especie de limbo. Todo fue un sueño, es una de las teorías más conocidas, y que en todas las series se menciona, pero en esta serie en particular, sí que podría tener sentido, pues como vemos, los hermanos despiertan, y son llevados al hospital después de ser rescatados, sin embargo, claramente esta teoría carece de argumentos, pues al final, vemos que los protagonistas recuerdan lo que pasó, y la rana, tiene en su panza la campana, con la que controlaban a Lorna, después de que se la haya comido en lo desconocido. Episodio piloto, titulado como El Domo de lo Desconocido, es un corto de Cartoon Network, considerado como el episodio piloto de la serie, pues tras tener gran éxito, pasó de ser un especial de Halloween, a una miniserie de Cartoon Network. El piloto comienza con los hermanos y Beatriz, yendo a lo desconocido, sin embargo, se topan con John Cultivos, y con ayuda de su auto de sandía, se dirigen a la ciudad, pero chocan con un espantapájaros, así que deben arreglar el auto. John Cultivos y Greg, caminan a la ciudad, donde se encuentran a la comunidad, y John Cultivos se enamora de alguien, sin embargo, como chocaron con el espantapájaros, diferentes criaturas empiezan a atacar a la ciudad, pero Greg, con un fuerte grito, los aleja, terminando el episodio con John Cultivos y su nueva pareja. Por otro lado, los hermanos y Beatriz se adentran aún más a lo desconocido. Weird Bestia Es un final alternativo creado por los fans, en donde Weird acepta ser el cuidador de la linterna, pero al saber la verdad, enfurece y ataca a la bestia. La bestia, a punto de morir, le transfiere sus poderes a Weird, creando así a Weird Bestia, quien cuidaría de sus amigos y su linterna, tratando de luchar día con día, de no ser consumido por la bestia, y poder recuperar el control de su cuerpo. 18 episodios En un principio, Cartoon Network solicitó más episodios, sin embargo, se decidió que con los capítulos mostrados, sería más que suficiente para contar esta hermosa historia. Igual se sabe que la historia terminaría diferente, pero esto lo contaremos más adelante. Enoc es el gato, en el episodio 2, cuando llegan a Potsfield, encuentran una comunidad, pero todos se visten de calabazas, y al final nos percatamos que en realidad son esqueletos de personas ya fallecidas. Su líder es Enoc, una calabaza gigante, y al final de la serie, se nos revela que quien está detrás de esta gran calabaza, es este gato, mismo que se le vio en el intro y en una parte del episodio 2. Arte conceptual de más allá del jardín Existe un libro de más allá del jardín, en el que nos mostraban todo el arte conceptual de esta serie, desde cómo se planificó cada escenografía, hasta la creación de los personajes. Si eres fan de la serie, te lo recomiendo, aunque ya no está a la venta, y encontrarlo es difícil, por no decir que está demasiado caro. Escenas eliminadas No es un secreto que más allá del jardín, fue modificada múltiples veces, tanto el diseño de personajes, como de la misma trama. Igual existen un par de escenas eliminadas de esta serie, que se dieron a conocer por el mismo creador, y aunque estas no se consideran canon, sí que son interesantes, como por ejemplo, en el episodio 3 se eliminó una canción de Adelaide. También se modificó la escena final, cuando descubren el plan de la bestia. En la descripción de este video, tendrás un enlace para que las veas. La tercera bruja Se tenía considerado incluir una tercera bruja, pero esta fue descartada. Si eres bastante atento, se pone un pequeño guiño a esto, en el fondo, cuando conocen a Adelaide. Media luna En los episodios observamos que el tiempo pasa, pero cuando se enfoca a la luna, siempre se ve de esta forma, a excepción del último episodio, cuando ya es invierno y es luna llena. Se cree que estas son etapas, y las estaciones representadas a lo largo de los episodios, da a entender que el camino para estos niños, llegará a su final, siendo capturados por la bestia, tras no encontrar el regreso a casa, y perder toda esperanza. Ana Ana Es la hija del leñador, y el motivo por el cual mantenía la linterna encendida, ya que pensaba que el alma de su hija, se encontraba en la linterna. En la serie, hace aparición en el último episodio, reencontrándose con su padre, pero, ¿qué pasó antes de todo? El cómic número 4 de Más Allá del Jardín, nos da respuesta a esta pregunta, y nos explica la historia del leñador y su familia. Todo comenzaría con el leñador, su esposa, y su hija Ana, mudándose a una cabaña en el bosque, alejados de la ciudad, debido a que el leñador, se metió en problemas en su antiguo trabajo. Trataron de comenzar una nueva vida, aunque al leñador le costó más trabajo adaptarse. Un día, mientras la madre salió de cacería, en busca de alimentos, en la casa solo se encontraban el leñador y Ana. En eso, unos muchachos tocaron la puerta. Solicitaban refugio, pero el leñador se los negó, así que los jóvenes le mencionaron a la bestia y le advirtieron de ella. La madre llegó a casa por la noche, después de una larga cacería. No obstante, algo la atacó, tenía una grave herida, y no recordaba quién se la había provocado, pues el bosque estaba muy oscuro. El leñador, muy angustiado, recordó lo que le mencionaron los tipos, recordó a la bestia, y pensó que tal vez esa criatura le ocasionó la herida a su esposa. Su esposa trató de tranquilizarlo, pero al estar asustado, quería irse y regresar a la ciudad. La herida, mencionó que nunca volverían a adentrarse en el bosque por la noche, sin embargo, su esposa empeoró. La herida le provocó una fiebre muy severa, y por más que intentó ayudarla, no pudo salvarla. Ana, junto al leñador, prometieron permanecer en la cabaña, y juntos sobrevivían día a día. Pasaron los días, los meses, y la comida se terminaba, así que tenían que salir al bosque a conseguir más, pero el leñador no quería, ya que temía enfrentarse a la bestia. Pero Ana, desobedeció a su padre, y una noche, mientras conseguía hojas de té, resbaló, y se encontró con la bestia. El leñador se percató que Ana, salió de la cabaña, así que preocupado, fue a buscarla, y se encontró con la ropa de Ana, y a la bestia, quien le dijo que había capturado a su hija, y que el alma de su hija, se encontraba dentro de la linterna. El leñador le creyó, y prometió ser el cuidador de la linterna, hasta descubrir cómo recuperar a su hija. Al final de este cómic, se nos revela que Ana, no fue capturada por la bestia, y pudo regresar a casa. Niño Pato, presta mucha atención a esta escena. Lo viste, hay un niño con la cara de un pato, mirándonos fijamente, lo interesante, es que este mismo diseño, se ve en el episodio 8, cuando Greg, está soñando. Podría ser que solo, es un niño con una máscara, recordemos que irá Halloween, no obstante, es aterrador que mira a la cámara, y muy pocos se dieron cuenta de esto. Linterna en Pottsville. Al final de la serie, vemos una linterna, en la ciudad de los habitantes de Calabazas, y aunque podría ser, una simple linterna, los fans, creen que se trata de la misma linterna, de la bestia, quien al morir, o ser derrotado, no le quedó de otra, que unirse a Pottsville, el lugar donde terminan todos los que mueren. En la intro, logramos ver a estos dos niños, de los cuales, no tenemos mucha información, pero notamos que están jugando, con un modelo del ferry, el barco que abordan para ir con Adelaide, se intuye que estos niños, al igual que Weir y Greg, entraron a lo desconocido, pudiendo salir. Greg, diseño descartado, Greg, originalmente, sería diferente, con un traje de marinero, y sombrero militar, en pantalla, estás viendo, cómo es que se pensaba ser, este personaje. Clarence, en un episodio de Clarence, titulado, Amiguito, se puede ver lo siguiente. Si pones mucha atención, en el fondo, se ve las sombras de los hermanos, además si comparamos la ciudad de Clarence, y la de más allá del jardín, al parecer, son las mismas, pero dime, ¿crees que estas series, estén conectadas? La bestia mató a la esposa del leñador, recuerda la historia que te conté anteriormente, en el cómic número 4, se menciona que alguien atacó a la esposa del leñador, quien le causaría una gran fiebre, que provocaría su muerte, se cree que quien atacó a la esposa del leñador, fue la misma bestia, o algún animal salvaje, de estos que se encuentran, en el bosque de lo desconocido. Argumentando a favor de esta teoría, la esposa del leñador, menciona que no logró ver, a la criatura que la atacó, debido a que estaba muy oscuro, lo que podría indicar, que efectivamente, fue la bestia. Como sabemos, la bestia es oscura, por lo que es difícil de verla en la oscuridad, tal vez por eso, la esposa del leñador, no logró verla. Los dientes censurados de Lorna, originalmente, Lorna, sería un ser más perturbador, con una forma más espeluznante, y dientes afilados como un cuchillo, esto fue modificado, para volver esta caricatura, apta para todo el público, tratando de conservar, ese toque perturbador, pero que a su vez, todo público pudiese ver la serie. Las tortugas, los mismos creadores, han mencionado, que las tortugas, fueron incluidas, para que los fans, se rompan la cabeza, buscando una explicación, así que en pocas palabras, las tortugas, están a propósito, sin ninguna explicación aparente, ahora bien, entre las teorías, más conocidas, se dice que estas, podrían representar, almas en pena, o incluso pecados, mientras más, le damos vueltas, y vueltas a esto, es difícil encontrar, una respuesta, por lo que, es mejor quedarse, con lo que dijo, el creador de la serie, simplemente son, algo sin explicación. Cloud City, o la ciudad de las nubes, es lo antidesconocido, se trata de una teoría, muy antigua, en donde explican, que así como, lo desconocido en la bestia, es una representación, de la vida, contra la muerte, Cloud City, representa lo antidesconocido, un lugar mejor, donde las adversidades, han sido superadas, logrando vencer a la muerte, y recuperando tu vida. La bestia, diseño original, All Scratch, así fue llamado, el primer villano, que utilizarían para la serie, pero que después, fue descartado, basándose en el diablo, de leyendas urbanas, de latinoamérica, en pantalla, estás viendo, el diseño de este, más tarde, comenzarían con el diseño, de la bestia, claro que realizaron, dibujos aterradores, pero nada misterioso, y aterrador, como pretendían, además de que varios, de estos posiblemente, los metería, en problemas, con Cartoon Network, al final, se llegó, a la bestia, que todos conocemos, ya que combina, perfecto, con el bosque, de lo desconocido, el resto, es historia, tarjetas de título, recuerdas que, en cada episodio, aparecen, estas tarjetas de título, pues, el creador, de la serie, realizó, otras presentaciones, antes de estas, en la descripción, tendrás un link, para que las veas, el molino, en el primer episodio, observamos, que el molino, en donde se encuentra, el leñador, es la casa de Beatriz, esto se confirma, al final de la serie, observando, el tapiz de la casa, además de otros objetos, ahora, tratando de organizar, todo cronológicamente, el leñador, menciona, que encontró, esta casa abandonada, la cual, tuvo que adaptar, para sus necesidades, esto cobra sentido, ya que los dueños, de la casa, es decir, la familia de Beatriz, fueron convertidos, en aves, cuando todo se soluciona, el leñador, regresa a casa, y la familia de Beatriz, a la suya, pero, hay algo que no entiendo, porque el leñador, nunca se le ocurrió, regresar a su casa, y revisar, si su hija, se encontraba ahí, supongo, que el temor, de perder a su hija, por descuidar la linterna, fue demasiado, para él, Walter, como te lo mencioné, muchas ideas, fueron descartadas, de la serie, y Weir, en realidad, se iba a llamar, Walter, y el diseño original, lo estás viendo, en pantalla, Weir, en el sueño de Greg, en el episodio 8, vemos que Weir, pierde la esperanza, y Greg, trata de animarlo, cuando ellos duermen, en un árbol, Greg pide un deseo, e intuimos, que comienza a soñar, en su sueño, observamos, varios personajes, que los fans, de la serie, interpretaron, como símbolos, del mismo Greg, por ejemplo, este señor, que porta, una linterna, se parece a Weir, representando protección, la reina de las nubes, era la bestia, una teoría, sugiere, que la reina de las nubes, en realidad, era la misma bestia, en el episodio 8, Greg le pide, un deseo, a la reina de las nubes, el cual era, salvar a su hermano Weir, y tomar su lugar, después de esto, Greg despierta del sueño, y se va con la bestia, pero la bestia dice, hicimos una promesa, recuerdas? Greg, esto nos deja pensando, y analizando, como la bestia, sabía del trato, además de que la reina, de las nubes, le habla por su nombre, completo a Greg, al final, la bestia, consiguió lo que quería, un niño, para crear un nuevo árbol, analizándolo un poco, tiene sentido, Greg, era el único de los dos, que aún no perdía la esperanza, entonces, al convencerlo, y diciéndole, que dejaría a su hermano libre, se la pone más fácil a la bestia, lograría convertir en árbol a Greg, quien es el único que aún tenía esperanzas, y a Weir, con el tiempo, lo atraparía más fácil, tras perder toda esperanza, de regresar a casa, sabiendo que su hermano, ha sido consumido, los padres de Weir y Greg, aunque solo sabemos, que Weir y Greg, son medios hermanos, no tenemos más evidencias, de sus padres, digo, en algunas canciones, se mencionan, pero nada más eso, por otro lado, en un cómic, logramos ver una foto, lo único que genera dudas, es saber si el señor de la foto, es padre de Greg, o de Weir, tú qué piensas, a quién se parece, final alternativo de Weir, el creador de la serie, mencionó que tenía planeado, que Weir, se quedara en lo desconocido, y que Greg, fuera el único que regresaría, pero al final, se descartó, ya que no querían, separar a los hermanos, y esto arruinaría, gran parte del mensaje, de la serie, por otro lado, si esto hubiese pasado, nos revelaría, de una vez por todas, que es lo desconocido, mostrándonos, a un Greg que regresó con vida, y a un Weir, que no le fue con la misma suerte, quedando atrapado, en lo desconocido, audiolibro, existe un audiolibro, que muy pocos conocen, actualmente, lo puedes escuchar en YouTube, esta persona, combinó el audio, junto con las páginas del libro, quedando perfecto, para los verdaderos fans, de la serie, obviamente, este está en inglés, en la descripción, tienes un enlace, para que lo veas, teoría del Wendigo, un Wendigo, es una criatura, con una historia oscura, proviene de Estados Unidos, y Canadá, algo así, como el chupacabras gringo, esta criatura, fue relacionada, con la bestia, por su apariencia, y la forma, en que se alimentan, por un lado, la bestia, necesita mantener encendida, la linterna, para seguir existiendo, usando los árboles del bosque, que a su vez, se crean, a raíz de personas, que pierden toda esperanza, por su parte, los Wendigos, suelen devorar personas, y son insaciables, cada vez desean más, si me lo preguntan, yo no creo, que la bestia, sea un Wendigo, pero supongo, que se basaron, un poco, de la historia, de estas criaturas, para crear al personaje, pues recordemos, que para su creación, se tomaron en cuenta, las leyendas, de monstruos, más populares, igual se rumora, que tomaron en cuenta, el rey elfo, de la interpretación, del poema, de Johann Wolfgang von Goet, como vemos, este también, vigila, desde las sombras, algo parecido, a la bestia, e igual, acecha a los niños, la bestia, no es mala, en la serie, no tenemos una explicación, a los orígenes, de la bestia, en realidad, no sabemos nada, de ella, más que necesita, alimentar la linterna, para sobrevivir, y esto a su vez, es perfecto, dejando, esta intriga, al espectador, los fans, piensan, que la bestia, fue producto, de alguien, algo así, como Beatriz, que la convirtieron, en ave, junto a su familia, la bestia, quedaría condenada, a cuidar del bosque, manteniendo, la linterna, encendida, y es por eso, que hace lo que hace, teniendo ahí, su motivo principal, simple sobrevivencia, pero dime, tú que piensas, árboles huecos, si te fijas detalladamente, los árboles, que tala el leñador, están huecos, lo cual, es extraño, aquí nace, otra teoría, y se plantea, que la bestia, lo único, que está buscando, es un reemplazo, observamos, que la bestia, está atrapada, en la linterna, si no se mantiene, encendida, ella muere, así que posiblemente, la bestia, antes, era una persona, que fue convertida, en esta criatura, y destinado, a mantener, encendida la linterna, para sobrevivir, por eso, es que busca, un reemplazo, para poder escapar, y el reemplazo, vendría siendo Greg, quien sería convertido, en un árbol, y esto explicaría, medianamente, el por qué, estos están huecos, no obstante, esto vendría, a arruinar todo, pues en toda la serie, se nos menciona, que toda persona, que muere, y pierda la esperanza, en lo desconocido, será parte del bosque, pero dime, cuál será el origen, de la bestia, y cómo crees, que llegó a la linterna, y este fue, el iceberg, de más allá, del jardín, si te gustó, no olvides suscribirte, y dale like, compártelo, con tus amigos, también, me puedes ir a seguir, en mis demás, redes sociales, como Facebook, Twitter, e Instagram, ahí me puedes encontrar, como Playstar, aquí te dejo, videos, que seguramente, serán de tu agrado, sin más, yo soy Playstar, y nos vemos, hasta un próximo video, buenas noches, de la calle, de la calle, y nos va a ir.